Vamos con un tema muy importante. Cuando yo les digo que defensa nacional es lo más importante, lo más importante es que es fundacional, es lo más importante, es el tópico más importante que debe presentar un candidato a la presidencia de la República Constitucional del Perú. Yo sé por qué se los digo, yo sé por qué se los digo, yo sé por qué se los digo, y no tiene que ver tanto con el tema, que por supuesto es fundacional, el tema del norte y el tema del sur, tiene que ver también con el tema interno. Unas fuerzas armadas bien organizadas, bien afiatadas, con un propósito definido, resuelven el problema del brain. No lo resuelven, lo anticipan, pero si no lo resolvieran, no en cuatro días, en tres o cuatro horas. Yo soy Miguel, ya regreso con otro video, adiós, chau, chau.